Evangelio de hoy Martes 6 de abril de 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versículos del 36 al 41 El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel Que el mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha constituido Señor y Mesías Al oír esto se les traspasó el corazón Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Convertíos Y se ha bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús El Mesías Para perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos Y para los que están lejos Para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro Con estas y otras muchas razones Dio testimonio Y los exhortaba diciendo Salvaos de esta generación perversa Los que aceptaron sus palabras se bautizaron Y aquel día fueron agregados unas treinta mil personas Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial La misericordia del Señor Llena la tierra La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia Llena la tierra La misericordia del Señor Llena la tierra Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme En los que esperan su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempos de hambre La misericordia del Señor Llena la tierra Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti La misericordia del Señor Llena la tierra Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Según San Juan Capítulo 20 Versículos del 11 al 18 En aquel tiempo Estaba María afuera junto al sepulcro llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles Vestidos de blanco Sentados uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntaron Mujer ¿Por qué lloras? Ella contesta Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Dicho esto Se vuelve y ve a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Jesús le dice Mujer ¿Por qué lloras? Ella tomándolo por el hortelano Le contesta Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Ramón ¿Qué significa maestro? Jesús le dice No me retengas Que todavía no he subido al Padre Pero anda Ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío Y Padre vuestro Al Dios mío Y Dios vuestro María la Magdalena Fue y anunció A los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Cuánta ofuscación Cuántos miedos Cuántas tentaciones Nos alejan tan fácilmente De nuestro camino a la santidad Nos cuesta orar Nos cuesta guardar silencio Nos cuesta venir a escuchar Tu palabra Señor Hasta nos cuesta percibirla Nos cuesta Señor Sentir que nos estás Escuchando ahora mismo Pero Señor Creemos Creemos y confiamos Que a pesar de nuestras debilidades Tú siempre estás a nuestro lado Ven E ilumina nuestra oración Señor Permítenos reconocerte En tu palabra Y en esta meditación Así como le sucedió A María Magdalena Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Hoy Jesús nos mira Y pronuncia nuestro nombre ¿Lo podemos oír? ¿Tenemos esa sensación De la profundidad De su amor por nosotros Cuando pronuncia nuestro nombre? Cuando tomamos conciencia De que somos bendecidos De alguna manera Comprenderemos Que también hemos sido enviados Y recibido Una misión Para pasar la bendición A otras personas Hoy nuestro Señor Nos dice Avanza y diles Reflexionemos Amados hermanos Sobre las buenas noticias En nuestra propia vida Y demos gracias Hoy nuestro amado Maestro resucitado Es el que nos envía A difundir las noticias De su resurrección A los demás A partir de que Escuchamos el evangelio Somos portadores De estas buenas nuevas Estamos llamados A llevar a la gente Noticias De esta gran victoria Del bien Sobre el mal De la vida Sobre la muerte Este mensaje Lo transmitimos Principalmente A través de nuestra visión De nuestra vida Y viviendo De una manera Que muestre Que estamos convencidos Que la vida Es más poderosa Que la muerte Y el bien Es más fuerte Que el mal Permitámonos De hoy en adelante Amados hermanos Aprender a dedicar Diariamente Un tiempito A sentarnos con Jesús En su rol De jardiner Agradezcamos La belleza De la tierra Y permitámonos Escuchar De él Cómo se siente Con su profanación Puede que nos Encontremos Llorando junto a él Así como lloró Sobre Lázaro muerto O sobre la ciudad De Jerusalén Pidámosle hoy Nuevos ojos Y un nuevo corazón Lleno de reverencia Por todo lo existente A nuestro alrededor Convirtámonos En unos amigos De la tierra Como lo es él Profundicemos La amistad Entre nosotros Compartimos juntos La tarea De proteger El medio ambiente Y es que Amados hermanos Seamos coherentes Con nuestra creencia Debemos amar La creación De Dios Y cuidarla Siendo coherentes Cuidando Nuestro medio ambiente A veces Hasta una plantita Se nos marchita O tenemos Los pajarillos Que deberían ser Libres Encerrados En nuestras casas Comprometámonos Más Y agradezcamos A nuestro Señor Por lo que nos da No somos dueños De nada Comprometámonos Hoy A mejorar El medio ambiente A través De esos nuevos ojos Que nos permitirán Admirar La belleza De lo que Se nos ha sido Dado Amado Señor Amado Señor Los eventos De la Pascua De Resurrección Nos invitan A dejar Nuestra tumba De egoísmo Y de desesperanza Somos llamados A caminar Con los ojos De la Pascua Que bien Nos ha caído Señor En estos tiempos Tu Evangelio Permite que seamos Testigos De tu presencia Resucitada En nuestro oscurecido Y fracturado Mundo Que nuestros humildes Esfuerzos De apoyo Y solidaridad Crezcan Y den frutos Permite Que otros Se levanten De sus tumbas Y vivan Hoy sé Que al escuchar El Evangelio Mi mundo interior Se ha transformado Señor Permíteme Decir esta ejaculatoria A lo largo del día Para tu gloria He visto El Señor Señor En nuestros miedos Y nuestras preocupaciones Y desesperaciones Sentimos que no estás Con nosotros Y que te has olvidado De nosotros Somos incapaces De reconocerte Y de verte Y además de escucharte Si estamos en medio Del dolor Nos quedamos Completamente bloqueados Y no sabemos Para donde ir O que hacer Tu ya nos conoces Señor Y nos conoces Muy bien Sabes que siempre Vivimos esos momentos Te pedimos Señor Que no dejes De llamarnos Que no nos abandones Que traigas la paz A nuestra vida Siempre Porque nos ayudará A escuchar Que nos llamas Y darnos cuenta De que estás ahí A nuestro lado Nuestro compromiso Después de cada evangelio Es reflexionar Y dejar en claro Que en nuestros momentos Difíciles Tú nunca te irás De nuestro lado Que hoy Nos sigues llamando Por nuestro nombre Y nos pides Que hagamos lo mismo Que Magdalena Te busquemos Que te dejemos En nuestro corazón Y en nuestra mente Amada hermana Y hermano Que me acompañas hoy Yo te hago Esta última pregunta ¿Cuál es la acción Concreta Que te invita A realizar Nuestro amado Maestro El día de hoy? Compártelo En la caja De comentarios Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias